Descubre el mundo de la crónica francesa de Wes Anderson. ¿Un poco de deporte, sucesos, política? Es brillante como una rueda sin rumbo ni frenos cruzando un bazar repleto. ¿Física o metafóricamente? Ambos. Anderson nos bombardea con exquisitas creaciones. Apunta la receta. Es un viaje en cohete al alma cinematográfica. Les aseguro que es erótico. Es un punto de inflexión en la evolución de la pictografía humana. Y es sumamente exuberante, con estrellas de la gran pantalla. ¿Estás despedido? ¿En serio? No sé llorar en mi despacho. Es una de las mejores películas del año. No lo es. Sí, lo es. ¿No lo es? Sí, lo es. La crónica francesa, 22 de octubre en cine. No lo es. No lo es.